Ayer y hasta el 14 de mayo la Comisión de Agua del Estado de México va a disminuir el suministro de agua en el municipio de Nezahualcóyotl, esto por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de pozos profundos. Las colonias más afectadas son Loma Bonita, Reforma, Las Águilas, La Perla, Vicente Villada, Juárez Pantitlán, Estado de México y El Sol. El restablecimiento del servicio será paulatino, sin embargo las autoridades habilitaron cuatro puntos de distribución de agua a través de pipas. Gracias por ver el video.